Oye, pues me alegré mucho de lo de Yu-Gi, tío, que por fin consiguió salir. Bueno, consiguió salir. Se lo comió entero, prácticamente. A ver, el problema es que cuando empezó todo el juicio, yo lo único que pedía eran las pruebas. Es decir, Yu-Gi, obviamente, cuando la conocí, era una cantante, estaba metida en el mundo del espectáculo, y en el mundo del espectáculo todo el mundo bebe, todo el mundo toma drogas y hace esas mías, ¿no? Pero, claro, si tú ves a Yu-Gi o me ves a mí, yo doy la perspectiva más de drogadicto, en algún sentido, porque es un tío muy nervioso, es un tío que está aquí y allá, pero ella era la artista y era la tailandesa. Es decir, sabía que joder a alguien y era ella. Yo siempre lo dije, tú llegas a un aeropuerto. A mí me llamaron 20 minutos antes de que aterrizase el avión para decir que fuera para allá. Luego un montón de cosas que no cuadraban. Nosotros presentamos todo eso en el juicio, pero el juicio fueron 10 minutos. Es decir, el juicio fueron en 10 minutos, la metieron 15 años. Y después del juicio hubo una conversación. Por aquí el fiscal, al final del día, es el policía. Bueno, hubo una conversación en la cual, gracias a Dios, yo la pude grabar esa conversación. Y pasaron 7 años. 7 años, casi, 6 años y medio, hasta que me admitieron todos los papeles en el Supremo. Pero jodiendo todos los días, todos los días, todas las semanas. No, 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 te has partido la cabeza. En cuanto llegó al Supremo, yo además lo hablé con Jordi cuando me hizo la entrevista. Me dijo, ¿y cuándo se hará? Cuando Jordi me hizo la entrevista, ella ya estaba en casa. Pero tú no lo dijiste, ¿no? Dijiste que le quedaba poco, ¿no? Dije que le quedaba poco porque salió en unas condiciones que era para verlo. Entonces, tanto psicológicas como físicas. Entonces, pasó un tiempo que yo dije... Es jodido, es jodido. Se comió 9 años, ¿no? Fueron, ¿no? 6 años y medio. ¿6 años y medio? O sea, 6 años y medio aquí en España tienes que haber cometido, vamos. Pues imagínate, ella llegó a un juicio, la acusaron de llevar cocaína para consumo. Como había salido que ni en el pelo tenía rastros de cocaína, que en el pelo te dura 6 meses. Sí. Pues el fiscal directamente dijo, ah, pues entonces tráfico. Claro, fue cuando el abogado dijo, pero ¿cómo vas a acusar a alguien de tráfico por 35 miligramos de cocaína? Que no tienes ni la foto, no tienes ni el vídeo, ni tienes la prueba. Pues así la acusaron, así la metieron. O sea, estás hablando, tú estás hablando de que una raya, ¿vale? Son unos 140 miligramos, ¿vale? Una raya de cocaína. A ella la acusaron de traficar con 5 miligramos. Es decir, tú divides un gramo en 5 mil partes, en mil partes, tú divides un gramo en mil partes y coges 5 partes. Estás hablando de, le acusaron de traficar con un cuarto de grano de arroz. Esa era la acusación. Así de claro, es que es así. Madre mía. No había, es que lo ponía además 0,0005 gramos. Sí, pero eso no lo llevaba en realidad, ¿no? Es que nadie lleva eso, es que eso lo llevas en un billete. ¿Entiendes? Eso lo llevas en un billete. Eso es un reto de cualquier otra cosa, ¿no? Es residuo, pero si la historia es, ¿cómo una persona va a llevar 5 miligramos de cocaína si te está dando negativo en orina, en sangre y en pelo? ¿Para qué va a llevar 5 miligramos de cocaína? Llevaría 5 kilos si lo fuera a traficar. O 500 gramos. Es que sí, claro. Es absolutamente nada. ¿Dónde está la prueba? ¿Dónde estaba la foto? ¿Dónde estaba el vídeo? Es decir, a ella la llevaron a un apartado del aeropuerto donde no había cámaras. Entonces, claro, todo eso, durante un momento, te joden y luego desjoder todo eso, llevo 6 años y medio. Sí, pero los medios no lo subió. Por todos los medios, pero fueron 6 años y medio que a ella le han robado la vida de su hija. Porque su hija tenía, no había cumplido 3 años, C, y cuando salió su madre no la conocía. La conocía de que la iba a ver una vez cada mes, pero le quitaron la infancia. Por eso que yo siempre digo... Ella perderse la infancia de la niña totalmente y la niña perderse el padre. Y sus hijos. Tú imagínate mis hijos en la edad, por ejemplo, Zape, que era un teenager, que era un chaval que estaba cambiando, estaba en la pubertad. Me podía haber salido para un lado, me podía haber salido para otro. Es decir, él odia Tailandia. Mi hijo odia Tailandia. Es decir, él siempre te dice que él es español. No habla ni tailandés cuando viene aquí. Odia Tailandia. Por eso. Y le va a quedar eso para siempre. Para siempre. Hombre, ya te digo. Como en todos los lados hay corrupción tal, pero a un chaval de cuando tiene 14, 15 años en esa época no le puedes decir el mundo es así. Tienes que decir, aguanta, 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 y tú sigues con tu fútbol, que el fútbol es lo que te va a sacar de esta mierda de sitio. Ya está. Y aguantó ya y ahí está. Pero claro, fue duro para toda la familia. Y claro, obviamente para ella fue una pausa en su vida que para ella todo eran sus hijos. Ella dejó de cantar, dejó de trabajar, dejó las drogas, el alcohol, todo lo que implica todo eso, ¿no? Para formar una familia. Ella siempre quería tener una familia. Hicimos una familia, independientemente de que estuvieramos divorciados o no, independientemente de que fuéramos una familia diferente a lo que la gente está construyendo. Lo más importante para nosotros son nuestros hijos. Y que de repente te hagan eso y te corten tu vida y la vida de tus hijos, pues... Bueno, esto está en la locura. O sea, hay ni buen comportamiento ni mierda, ¿no? O sea, visitas como mucho... No hay. No hay. O sea, visitas tampoco te creas. O sea, las visitas es a través de un cristal sucio. Yo podía ir una vez a la semana para ver que estaba viva porque yo pagaba, yo pagaba para todo. Le llevaba comida, que había que pagar también para llevarle comida, pues si no... Es que lo comen, comen una mierda. Es pagar todo. Si tú quieres el privilegio de que esté viva cuando salga, es pagar todo. Y piensa que a ella le habían puesto 15 años y 9 meses, 16 años al final. Se hubiera comido los 16 años. O sea, se hubiera comido los 16 años. Si no estamos dando ahí el coñazo hasta llegar con un juez que lo ve todo y dice, saca a esta mujer de ahí... No, y si no grabas la conversación... Es que eso fue la clave. Esa fue la clave. Entonces nadie la quería admitir, nadie la quería... Hasta que un juez dijo, a ver... Y claro, dice, hostias. Yo tenía todos los papeles de la compañía de teléfono que a mí me llamaron desde el aeropuerto 20 minutos antes de que aterrizase el avión. Entonces dices, ¿para qué te llaman para decir que la han pillado con droga? Pero vamos a ver, que no ha llegado. Era todo un desterebro. Bueno, entonces había ahí un interés que, bueno, ya es pasado y es pasado. Y tampoco quiero tener problemas más con los traficantes. Pero había un interés muy gordo con una cosa que pasaba en el Mecon con tigres. Una cosa muy gorda. Muy gorda. Ya te digo, esto mueve muchos millones de dólares al año. Muchos, muchos, muchos. Muchos. Entonces, bueno, pues eso es lo que pasó. Ahora ya está bien. Está Feli con sus hijos. ¿Va a rehacer su carrera o algo? No, no, no. Ella es la familia. Ella lo que quiere es la familia. Sus hijos, está preocupada con sus hijos, está... La música ya... La España vuelve... No, no, no. Ella no quiere hacer... A ver, ella tiene 47 años, creo ya. Joder, ¿qué pasa? ¿Qué pasa de mayor? Pasa de todo. O sea, ella ya ha vivido todo... Hemos vivido todo el... Yo siempre lo digo ahora. Yo ya he vivido todo el sexo y todo el raca'n'roll. Ahora lo que quiero es tirarle pan a las palomas. O sea, a mí me pones ahora mismo una tía de la hostia que te dice, chaval, que te voy a pegar un polvo y me pones un colacao con galletas María y digo, venga, vete pa' allá, chavala. Tú chispas... Está cambiando. Tú chispas y tú colacao, ¿no? Es que las prioridades en la vida cambian. Cambian mucho con el tiempo. Van cambiando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!